Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pocket Edition, ahora a la nueva versión actualizada, versión 0.13.0 Alpha Pool 1, así es como lo escuchan, esta nueva versión apenas me tomó la sorpresa el lunes 2 de noviembre, así es que antes este video lo estoy grabando y lo voy a sacar hoy miércoles 4 de noviembre, así es que no me ha alcanzado mucho el tiempo, así es que voy a empezar a hacer este pequeño video review, así es que el nombre, no hay ninguna falla, está hecho en México, español México, porque estoy totalmente en México y me voy a poner el nombre de, a ver, vamos a ver, yo soy punto y aparte, así es que no lo vayan a olvidar, amigos de youtubers, yo soy punto y aparte y como verán aquí el volumen se puede bajar o subir, ya dependiendo del usuario que lo quiera hacer, en la dificultad pues lo voy a dejar prácticamente igual en tercero en punto de vista, para mostrarle el skin, así es que los disfraces de Halloween todavía se quedaron en esta versión, pero me gusta más el disfrace del golem, así es que deberían, ya he hecho bien esto, viéndolo bien, creo que van a intentar poner el golem en esta versión, no sé si para la siguiente bull, pero no lo creo, es más probable que sea en la bull, número tal vez quizás en la 7 o en la 8, van a poner para hallar cualquier resolución de cualquier error, así es que vamos a ir a un templo, así es que copien la semilla que estoy señalando en este momento, es el templo del desierto, y para que ustedes lo vean y lo crean, es 1377 908876, así es que los dejaré debajo de la descripción del video, y como verán, este es el, como se dice, el mouse del disfraz del golem, así es que el botón de agachado prácticamente sigue siendo el mismo, y el botón de salto es prácticamente igual, como verán, vamos a admirar el precioso atardecer, muy bien, ahí como verán, por allá atrás mío, se encuentra el templo del desierto, lo cual lo vamos a ir a explorar, muy bien, ya siguiendo con este review, proseguiremos con lo siguiente, a explorar el templo, para que hay varias cosas que deberían, que hay que desorprenderse en esta nueva versión ya actualizado, y que en cualquier dispositivo, ya sea Android o Windows, yo estoy prácticamente usando un Android, este, versión Lollipop, así es que no sé si tengan ustedes errores, si tienen errores al descargar este juego, y ya sea cual, lo mandaré, déjenme en los comentarios, y suscribanse a mi canal, para que deseamos más, y los errores ya los tomaré en cuenta, que ustedes tienen, y que errores, para que lo arreglen, y como verán aquí, yo no había visto, más que en PC, esto de, el templo del desierto, porque una vez quise hacer un Gaper con un amigo, y, ah si, la cual el amigo que les menciono, les dejo, también debajo de la descripción, su canal, para que lo visiten, y se de, un ligero, no es cierto, para que vean, que también él es un buen jugador, él no es más creo que de gamers, que, digo, de juegos random, que yo, así es que próximamente, también voy a hacer la review, no, más bien, voy a empezar a hacer un mapa personalizado, no es cierto, en la parte del mapa, que tengo muchos planes por hacer, hacer un mapa personalizado, que ya puedo usar el restón, la cual se lo mostraré más al ratito, y además de hacer el restón, voy a mostrarles, como juego en este modo, en modo supervivencia, este, en este mapa del desierto, para que ustedes den pistas, ah, y con cuidado por aquí, no vayan a pisar eso, porque es una palanca de piedra, la cual activa una trampa, y no, y va a haber una sorpresa, debajo de ellas, van, va a haber bombas TNT, abajo de, si lo presionan, así es que tengan cuidado de no presionarlas, y les gusta ver que hay aquí, como verán, yo les voy a mostrar, hay carne, huesos y oro, igual, prácticamente, los cuatro cofres son prácticamente lo mismo, huesos, oro y carne, podrida, por supuesto, así es que no vale mucho la pena estar aquí, porque, porque, oh, oh, ah, demonios, oh, la verdad, si llenan muchos TNT, la cual, prácticamente, si estás en modo supervivencia, pues, claramente mueres, bueno, ya no hay más preámbulos, proseguiremos con este video, ah, por donde rayos me metí, ah, si, es por aquí, vamos, mi pequeño, aparte, no, punto, y aparte, si, aparte, vamos, se bueno, y salgamos de esta trampa mortal, y muy bien, ahora si, ah, proseguiremos con lo siguiente, que es lo que nuevo que añadieron, pero prácticamente sigue siendo lo mismo por aquí, y que por allá, y, que es eso, ah, al parecer podemos tener la piel del conejo, así es que, lo siento por no mostrárselo ahorita, pero se los mostraré, ese pequeño detalle, me lo he saltado, así es como conseguiremos lo del pelaje de la vaca, creo, si no estoy más seguro, podemos conseguir el pelaje del conejo, y como verán aquí, ahí, este, podemos cocinarlo, o podemos comerlo crudo, lo cual, además, prácticamente nos gusta más vida comerlo cocinado, y nada, aquí tenemos el resto, un poco de hilo, que, la cual, prácticamente, le han cambiado el nombre a esto, primero, se llamó, hilo, es la telaraña, y luego, se llamó, hilo, y luego, por últimamente, se llama, cuerda, bueno, pero, porque prácticamente, no tenía ningún tipo de uso, y como ahora, ya lo está añadido, lo podemos utilizar como nosotros queramos, así también, les vengo a decir, que hay diferentes puertas, de, ya sea, cualquier tipo de madera, tenemos la clásica, que está ahí, tenemos la de abedul, la de, el, cual, puerta, así, es la que le digo, la puerta de abedul, del roble oscuro, del roble normal, y la de jungla, y tal vez haya otras más, pero ahorita no me las sé completamente, así es que prácticamente voy a poner tres, no, voy a poner cuatro a mi alrededor, para que este video, demostración gamer, no sea prácticamente, demasiado largo, solamente quiero que dure, unos, cuantos, quince, seis minutos, por lo mucho, y así es que voy a seguir aquí construyendo, y lo estoy haciendo, en directo, para que ustedes no digan que es un montaje, ah, si quieren ver en que grabo, bueno, las preguntas, se los dejaré todo lo que quieran, debajo de la descripción de este video, muy bien, hay que colocar estos bloques, solamente para el soporte de las puertas, porque en caso de que no la tengamos, pues no no funcionará, ni modo que de la nada se abra, y por acá vamos a poner el polvo de restón, que prácticamente sirve para mostrar el camino, pero no se, ah, al principio se muestra una cruz, así es que no hay que dar mucha importancia a eso, muy bien, lo seguiremos derecho, o lo aparecieron por acá, bueno, por aquí, la cual esto, en mapas de terror, se muestra el caminito de la sangre, o diciendo, oh, por Dios, hay sangre por aquí, y por eso es el caminito, y no es bueno seguir la sangre en las películas de terror, pero en los mapas de aquí, sí es bueno seguir, es bueno porque puedes encontrar las pistas y todo eso, vamos a colocar los pequeños ganchitos por aquí, y hay que, no me, por qué no me deja el hilo se coloca del otro lado, miren, eso así, de delgadito, es como se ve el hilo de aquí, muy bien, hay que colocarlos, hay que, no, esto no me salió bien, muy bien, yo creo que hay que acercarme, perfecto, pero ese no es el lado del hilo que yo quiero, me equivoqué de botón, esa no es la parte del hilo que yo quiero colocar, sino es más abajo, uno, dos, y tres, ya está, sí, perfecto, esto sirve para poner trampas, oh, ya sé, tengo una idea, ya haciendo el video de supervivencia en este mapa, voy a colocar esta trampa, así es que yo ya sabré que quien está afuera, o quien va a pasar enfrente de mi casa, eso significará si es un creeper, es un zombie, es un aldeano, con esto me avisará si estoy en peligro, o si es un enemigo, o es un amigo, bueno, hay que quitar todos estos experimentos que hice para este review, así es como funciona la palanca y la cuerda, muy bien, hay que colocar otra cosa por aquí, que han añadido recientemente en esta versión, que es la 0.13.0, en la cual, estos son bool, colocar cualquier error, cualquier experiencia y todo eso, bueno, hay que colocar la palanca, esta no es la palanca, o si, vamos a ver, no se, ah, no se coloca porque hay un pedazo de cuerda, muy bien, ops, se veía bonita esa puerta, pero no está más importancia, como que no rompe esa puerta, muy bien, colocar la palanca, miren que bonita se ve la palanquita por aquí, y, por, espera un momento, no estoy agarrando la palanca, si, si no estoy agarrando otra cosa, bueno, aquí está, queremos quitar esta, y ya está nuestra palanca, lo cual, si lo bajamos, pues, prácticamente se abre la puerta, y lo colocaremos del otro lado para cerrar la puerta, y muy bien, ahí está, abierta y cerrada, abierta y cerrada, y muy bien, hay que continuar con este video demostrativo, para ver que hay nuevas en estas actualizaciones, vamos a ver por acá, donde era, así es por aquí, vamos a colocar la lámpara reston, la cual ustedes ya saben que añadieron el reston a esta versión, que es la siguiente, y la comentaron en los reviews, y no he visto bien los reviews, pero prácticamente creo que sirve para alumbrar, porque es una lámpara, si no, para que otro método serviría, y por aquí tenemos la antorcha reston, y bien, hay que colocar esto aquí, la cual ya saben que es la placa, mira, como ven, se me ilumina el camino, y pasamos, y ya sabes que automáticamente se cierra, y igual tenemos como un cierto lapso de tiempo, para cruzar, y encender, o prender, o apagar, y muy bien, ya sabemos que hay varios tipos de placas, ya sea, esta placa de madera, de piedra, de oro, y la siguiente, creo que es de oro, pero presión pesada, bueno, eso ya es otra cosa, bien, hay que colocar este botón, no, no me deja, ahí está, lo colocamos arriba, el botón, la cual, si apretamos el botoncito, pip, eh, nos elimina todo el lugar, eh, pero creo que es el, colocamos un botón improvisado, bien, que prácticamente, es un botón temporizador, ya saben que, si lo colocamos aquí, ay, no me quiere colocar el botón, o tal vez haya algo que no esté viendo, y está bloqueándolo, ahí está, por acá aquí, como está prácticamente el mismo color, pues lo colocamos, y si, es un temporizador, tenemos poco tiempo para cruzar la puerta, o ya sea donde vayamos a cruzar, ah, reyes, tenemos que hacerlo más rápido, 1, 2, 3, ah, no, demonios, vas a hacerlo, 3, una última vez, 1, porque la tercera ha vencido, 2, 3, si, lo logré, ah, si, estaba aquí, con eso, no lo vi bien, que más vamos a hacer, que más experimentos vamos a hacer, por aquí, eh, era por aquí, si, a ver, vamos a ver, botón, ah, el botón puede ser, ya sea de madera, o de piedra, vamos a colocarlo aquí, creo que no importaría, si coloco dos cosas a la misma vez, bueno, como ya ven, ese resultaría lo mismo, que aquí, que allá, bueno, aproximadamente la bola, sirve prácticamente igual, y este es un Z de luz solar, esos que, se enciende, ya sabemos que se enciende, cuando no hay luz, y cuando no hay luz, pues no se enciende, ven que por aquí, bueno, en esta próxima ocasión, les voy a mostrar el conejo, pero antes de mostrar el conejo, voy a hacer un corralón por aquí, 1, 2, 3, ah, tú no vas ahí, bueno, ahorita lo quito, ah, y si descubro otra cosa ya interesante, en este vídeo, ah, parece, me equivoqué, yo quería poner vallas, en vez de puertas, ah, que distraído soy, últimamente me he vuelto muy distraído, desde que comencé a no, a hacerme ausente, a tomarme mi break, en estos últimos mesesillos, que creo, prácticamente son poquitos, ¿no? Empecé a hacer vídeos desde mayo, y el último fue desde mayo, así es que tengo prácticamente julio, no, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya voy para los cinco meses que no subo vídeos, como ven, ustedes, prácticamente el canal no lo he dejado abandonado, así es que prácticamente sigo haciendo lo mismo, es muy bien, creo que el generador de criaturas es un poco, este, tímido, así es que solamente, únicamente lo genera, regenera en el día, sí, prácticamente lo regenera en el día, bueno, aquí no sé si sea un bug, un pequeño detalle, pero miren, qué bonito, precioso conejo, prácticamente a mí me gustan las pequeñas cosas, es que si nos sacamos, pues se aleja, y si no nos ve, pues se acerca, miren, qué bonito, bueno, si les gustó este maravilloso vídeo, ya saben que si quieren cazar un conejo, pues prácticamente no lo vas a poder alcanzar, porque corre demasiado, mejor, más rápido que tú, no, pero ese es otro detalle más, ah, sí, no les he mostrado en este vídeo review, porque no lo quiero hacer más largo, sino les mostraré otro más corto, en donde el barco prácticamente ya es más rápido, así es como lo oyen chicos, el barco ya es más rápido, y no es lento como se lo solía hacer antes, bueno, como verán, voy a ver otra segunda parte de esta review, ya sea para mostrar errores o no, y como verán, el bug de las cabezas gigantes, el famosísimo bug de las cabezas gigantes, está solucionado, 100% confirmado, como lo verán, aquí está en pequeño, bueno, aquí me despido mis amigos, yo soy punto de aparte, y no olviden que mi única red social que es Facebook, lo dejo debajo de la descripción, para que se suscriban, le den un like a este vídeo, y lo compartan con sus amigos, ya sea que en el próximo vídeo, el saludo puede ser tuyo, nos vemos hasta la próxima mis amigos. ¡Suscríbete al canal!